Estamos avanzando con todos los preparativos para una nueva edición, estas serían las decimosegundas jornadas, así que tenemos cierto entrenamiento, cierta práctica en la organización de este tipo de eventos y esperamos que como otras oportunidades la gente nos acompañe y que sea algo exitoso. ¿Y qué ejes temáticos se han definido para este nuevo encuentro? Bueno, los ejes temáticos son los tradicionales de nuestras jornadas, nosotros somos parte del Laboratorio de Arqueología y Etnohistoria, estamos formando parte del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas. Entonces dentro de este espacio, digamos, confluimos docentes, estudiantes que tenemos intereses variados, digamos, unidos todos por la historia, pero con, desde perspectivas diferentes, como por ejemplo la arqueología, la etnohistoria, el patrimonio, la antropología en general. Entonces, bueno, nuestras jornadas siempre han reflejado eso. ¿Y se están recibiendo aportes para aquellas personas que quieran participar con disertaciones, con paneles? Sí, tenemos abierto un espacio para presentación de ponencias, va a haber conferencias específicas que ya están pautadas, pero hasta el 30 de agosto vamos a recibir resúmenes para presentación de ponencias en formato característico, vamos a contar con un espacio de 15 minutos para exponer, y después se abre siempre un espacio para el intercambio, para escuchar preguntas del público, para hacer ampliaciones, comentarios, etc. Esas presentaciones, tanto como las conferencias como las ponencias, siempre se publican, es una característica de nuestras jornadas, publicar todos los trabajos. Por último, profesor, recuérdenos qué día se va a estar realizando este encuentro. Sí, las jornadas se van a realizar el 27, 28 y 29 de septiembre, vamos a sesionar, las sesiones en sí van a estar en el centro, en lo que sería la Casa de la Cultura.